La 1 y 15 minutos del mediodía, esto es Gente de Cádiz, este viernes 13 de enero y desde su emisora Onda Cádiz de Auténtica Fiesta. Con la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas. Apurad, que a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba a mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar, él es la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus remisas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Sienta Cádiz. Disfrute de nuestra gente. Saboree, disfrute nuestra historia. Conozca, pasee, disfrute, sienta la historia de sus calles y de nuestros monumentos. Disfrute de un ambiente único. Disfrute del arte, la música, las voces y la gente de esta tierra de Cádiz. Disfrutelo cada día aquí, en su sintonía, desde Cádiz. En Onda Cádiz Televisión, Onda Cádiz Radio en el 92.8. O en Onda Cádiz Internet en OndaCádiz.es. Nuestra gente. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron en nuestra tierra y por nuestra gente? ¿Por qué llevan nuestras calles, nuestras avenidas, sus nombres? Son nuestros gaditanos y gaditanas ilustres. Hoy vamos a conocer el porqué de, por qué se llama una calle que hay entre la avenida Cayetano del Toro y la calle Zuloaga, Pintor Godoy. Toda la zona del barrio de la Laguna llevan los nombres de pintores. Y a esta se le puso la de Pintor Godoy por Don Federico Godoy Castro. Don Federico Godoy Castro nació en Cádiz el 20 de diciembre de 1869 en la calle Santa Inés número 17 y vivió en la calle San José número 32. Su padre se llamaba Federico Godoy Mercader. Fue catedrático de la Facultad de Medicina y su madre se llamaba Gertrudis Castro Barbas. Nuestro gaditano de hoy, nuestro gaditano ilustre Don Federico Godoy Castro, era sordomudo desde los cinco años. Su primera obra pictórica presentaba unas palomas. Se expuso en la tienda de Rafael Rocaful Monfort, que era dicho establecimiento porque se dedicaba al arte. Y estaba en la calle Ancha, en el número 27. Se le dedicó a este pintor gaditano, al pintor Godoy, este poema. El silencio de su boca. Le hablaba a su corazón. Para fulgir en su cerebro lo que recitaba en sus manos a través de los pinceles. Fueron numerosas sus obras sobre temas gaditanos, ya que se limitaba a Cádiz, dado que su carencia física le retraía. Pero fue locuaz, como queda demostrado con 100 obras localizadas y alrededor de 40 que no se sabe dónde se encuentran. Destaca sobremanera lo que tiene de pintura social. Por ejemplo, la obra Dar de comer al hambriento. E igualmente tuvieron gran aceptación sus retratos. Recordamos los retratos pintados de los decanos de la Facultad de Medicina, en la última centuria del siglo XIX, que fueron realizados precisamente por nuestro pintor, por el pintor de hoy, nuestro gaditano Godoy. Don Federico Godoy Castro falleció en Sevilla, donde se había trasladado hacía 10 años. Falleció el 12 de julio de 1939 y fue enterrado en esta ciudad, en Sevilla. Y era el año 1940 cuando pasó al Museo Provincial un legado de siete obras. Hoy hemos conocido el porqué en la calle Pintor Godoy, entre la avenida Cayetano del Toro y la calle Zuloaga. Se llama de esta manera. ¿Pintor Godoy quién fue? Pues fue un gaditano, don Federico Godoy Castro. Hoy hemos conocido su historia. Y fue gracias a Constantino Gutiérrez López. Olvida la factura por pagar Que a la vida son dos días Y hay que disfrutar Los problemas no se solucionan Porque estés triste y amargao Con Manoli y Lembo se te quita todo Y va mi gente de Cal En Onda Cay En Onda Cay Vamos a llamar dentro de unos minutos a Carmen de la Jara Para ver cómo está, si está nerviosa con esa actuación que va a tener mañana En el escenario del Gran Teatro Falla Para presentar sus últimos cantes, sus últimas obras Mientras tanto, escuchamos a Miguel Poveda Un patio salpicado de flores Una fuente en medio con un surtido Rosas y claveles De todos los colores Que no la soñaba mejor Ni un pintor Tras de la cancela Tras de la cancela de hierro forjado Hay una mocita desbronceado Y juntito a ella Moreno y plantado Un mozo encendido Que hablándola está La luna rosa de plata Bañó el patio con su luz Muy cerquita de su novia Tío hermosito Antaluz Rocío Ay mi Rocío Manojito de claveles Capullito florecillo De pensar en tus quereres Voy a perder el sentido Porque te quiero en mi vida Como nadie te ha querido Rocío Ay mi Rocío Ahora es otro el patio salpicado de flores Patio de la moja De la caria Donde hasta la fuente Llora silenciosa La canción amarga de su soledad Tras de la cancela Hay una mocita Andaluz Andaluz Rocío Ay mi Rocío Manojito de claveles Manojito de claveles Capullito florecillo De pensar en tus quereres Voy a perder el sentido Rocío Porque te quiero en mi vida Y como a nadie yo he querido Rocío Ay mi Rocío Es que me va a ser Manojito de claveles Es que me va a ser Manojito de claveles Es que me va a ser Manojito de claveles Que mal canta esta cantadora Ay De envidia ninguna Que va a todas Todas y más todavía Señoras y señores Con nosotros Una mujer que mañana por la noche Va a estar en el escenario del gran teatro Fallas derramando toda la sal El arte y el duende De la caleta de Cádiz De Andalucía Carmen Buenos días Buenos días Manoli ¿Qué pasa? ¿Cómo están esos nervios? Pues mira bien Aquí estoy Acaba de levantar Acabadita de levantar Tomándose el desayuno Que no te estamos dejando ¿Eh? No Un cafelito No te estamos dejando Porque me ha dicho un pajarito Que te está llamando todo el mundo Hoy por la mañana Digo Esta es la mañana del teléfono Oye Que arte Que alegría Que canciones Que cantes Que sabor más lindo de Cádiz Y de allí De allí Y de aquí Pues sí Son cantes hispanoamericanos Y de ida y vuelta Pero Casi siempre Cantes Zafando algunos Que sean un poco más tranquilos Pero muy alegre Pero alegre, alegre Alegre ¿Cuántas personas Te van a acompañar en el escenario? Carmen Pues somos 20 Mi madre dice que Eres la mejor presentadora Eso es que me quiere mucho Eso es que me quiere mucho Universal, universal Y la más simpática Muchísimas gracias Un abrazo y un beso muy fuerte Muy fuerte a ella también Yo sé que es porque me quiere No porque lo haga Dios mío Un beso muy fuerte ¿Cuántas personas? ¿20 personas en el escenario? Somos 20 Total, sí ¿Entre tocaores? Sí ¿Cuántos instrumentos va a haber en el...? Pues mira, va a haber violín Va a haber trompetas Va a haber contrabajistas Va a haber percusionistas dos Hay un pianista Que toca un teclado Hay... Con... Eh... Guitarra Eh... Coros Palmeros Eh... No falta de nada De nada ¿Qué bailarines? ¿Te van a acompañar, Carmen? Pues viene Alberto y Cristina Que son una maravilla Qué bueno Albert y Cristina Pero buenos que son Qué bueno No se puede imaginar cómo lo hacen Es una maravilla Y esa sandunga, sandunga que está sonando ahora De... De fondo De esta grabación del disco ¿Qué nos puedes resaltar? Las anécdotas con... Con María Cordejo Con Pepi de Ignacio La anécdota con María Cordejo Y la Pepi de Ignacio Que ha sido maravillosa Porque nos hemos harta de reír con ellas Y nos hemos pasado muy bien Y tú sabes la gracia que tienen Las dos Que también van a estar contigo en el escenario Claro, claro Oye, ¿y Javier Ruibal también? Bueno, pues Javier Ruibal es una sorpresa Ajá Javier Ruibal sí es sorpresa Si está por aquí Pues se acerca Y canta conmigo la guajira Y si no, pues No sabemos dónde Por dónde andará Porque tú sabes que está muy ocupado Con muchísimo trabajo Y muchos viajes Que ha hecho una aportación maravillosa En el disco Ha hecho una guajira muy cubana Pero buenísima Es esa que dice yo no digo ¿Qué? Es esa que dice yo no digo, ¿no? Es la del yo no digo ¡Qué buena! La del yo no digo ¡Qué buena! ¡Qué fuerza! ¡Qué andaluz! ¡Qué acento más bueno también Javier Ruibal, eh! Sí, sí, sí Y qué buena mezcla con tu voz, eh! Mira, ahí cada uno aportando lo suyo Bueno, oye, ¿cómo se va a vestir mi Carmen de la Jara en ese escenario del falla? Ya No lo sé No sé Lo sé y no lo sé Lo sé porque hoy tengo que recoger uno de los trajes A ver que la costurera ya me lo tiene Y el otro lo tengo ya Y no sé si he acertado o no he acertado Voy a ir desde luego entre... Muy étnica, ¿no? Voy a ir étnica Así, flamenca, étnica En plan... Caribeña Mexicana Peruana Un lío Hispanoamericana Hispanoamericana Efectivamente España Y América Todos juntos Hispanoamericana Verdad que sí Bueno, pues no te queremos entretener mucho Porque sabemos que tienes que ensayar esta mañanita Que mañana es el día decisivo El día de Que lo... Como siempre, siempre, siempre lo das todo en ese escenario, ¿no? Todo y más todavía Y ahí sigue También felicitarte Que nos hemos enterado que vas a ser la pregonera de la mujer de mantilla este año ¡Anda! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo va a ser ese pregón, eh? ¿Cómo va a ser ese pregón, eh? ¡Vamos a ver! Es lo que hacemos el año de la pepa ¡Qué andalú, qué saleroso y qué gaditano tiene que ser ese pregón! Igual que el tuyo No, 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 el mío no fue saleroso Igual que el tuyo El mío no fue ni saleroso No, no, sabe que no Pero el tuyo sí lo va a ser No, no, sabe que no Anda, anda Anda, anda Anda, anda Bueno, María Chuchera, ¿qué es lo que es? María Chuchera es un canto mexicano, popular Y nosotros lo hemos convertido, pues, en un tanguillo de Cádiz Todo, te va a encantar porque tiene un ritmazo Tú saldrás cogiéndote el vestido y bailando, ¿no? Digo, cogiendo el vestido en plan como si fuera yo una mexicana Y dando vuestecitas como hacer las mexicanas con los trajes así todo abiertos Sí, señoras y señores, escuchen, escúchenla, escúchenla Ahí está ella ¿A qué se lo imaginan? Con el vestido cogido, bailando y cantando Ahí está El arte de Cádiz Ay, qué alegría de este duende, de este arte, de esta mujer, de esta voz, de la caleta, de esta tacita de plata que todo lo va a dar mañana en el escenario del Gran Teatro Falla, nuestra Carmen de la Jara No te queremos entretener porque sabemos que tienes que hacer mucho, así que invita a toda tu gente, la gente de Cádiz y la gente del mundo entero que te pueda estar escuchando desde internet o desde la televisión en cualquier rinconcito Pues nada, decirle que animarse venía a vernos porque se lo voy a pasar muy bien Verdad que sí Y vale muy barato, lo he puesto muy baratito A ver, ¿cuánto vale? Vamos a recordarlo Pues mira, por cuatro, seis, nueve y lo más caro, doce euros Doce euros que es la butaca, ¿no? Que es lo más caro, la butaca, pero que vamos, que yo animo a todo el mundo a que den una vueltecita por el Falla y estén un ratito allí con todos los amigos que vamos atrás Verdad, doce euros la más cara, ¿eh? Y es mañana sábado en el Gran Teatro Falla a las nueve de la noche Muy bien Qué bien lo vamos a pasar y que se compren el disco que merece la pena tenerlo en casa y en el coche Y ir escuchando el arte de Cádiz y la sal de Cádiz en la voz de esta mujer, de Carmen de la Jara Se titula Puerto de Indias Carmen, gracias Un beso muy fuerte a todos Y mucha, mucha mierda, mucha mierda, mucha mierda Muchos besitos a todos Adiós Qué fantástica es, señoras y señores Qué alegría, qué sal Qué saborcito tiene, ¿verdad? En la garganta cuando canta Parece que eso sabe a roca de la caleta, ¿verdad? A cangrejo de la caleta Bueno, pues vamos a escucharla Una de esas canciones, de sus últimas canciones de Puerto de India Que mañana vamos a tener la suerte de verla bailar y cantar en el escenario del Gran Teatro Falla Acompañada por un elenco de grandes artistas, músicos, cantadores y bailadores Ya saben, mañana a las nueve de la noche en el Gran Teatro Falla con Carmen de la Jara La mujer en el amor Se parece a la gallina La mujer en el amor Se parece a la gallina Que cuando se muere el gallo A cualquier pollosa rima El que siembra su maíz El que siembra es un primo El que siembra su maíz Puyasha dice mi abuela Que no te rima la cocina Puyasha dice mi abuela Que no te rima la cocina Que anda con gasolina Le puede meter cantenas El que siembra su maíz El que siembra su primor El que siembra su maíz A la bala al barco che Y camina como chefe de mato a su pared A la bala al barco che Y camina como chefe de mato a su pared Y el que por su gusto muere Y hasta la muerte dulce le sabe Sana con gusto no pica Y si pica no mortifica Pero tírame dos kilos rebalosos En el tablero que me voy Jarro con huesito Saco chum de pescao ¿Quién ha visto un negro? ¡Caramba! De cuello palao Como le tampa Como le tampa Como le tampa Ay, mi negro como tampa Nosotros la gente del tronco Ay, que no te mueran Ay, sin ir a España Que allí la uva Ay, aquí la caña Que tú no te mueras Mira usted Ay, sin ir a España Que allí la uva Ay, aquí la caña Ay, aquí la caña Que tú no te mueras Ay, sin ir a España Que allí la uva Ay, aquí la caña Que tú no te mueras Ay, sin ir a España De allí la uva Ay, aquí la caña Que tú no te mueras Mira usted Ay, sin ir a España Y allí la uva Ay, aquí la caña Que ya está terminado Ay, ya está que se me jortible Por Dios Que ya está, que ya está terminado Bien, ya está terminado